Piensa en la recompensa. ¿Te ha pasado que te encuentras desmotivado, no tienes ganas de hacer nada o te da fastidio emprender un nuevo proyecto o tarea? A mí sí me ha pasado. ¿Y sabes lo que hago para motivarme? Pienso en la recompensa. Pienso en cómo me sentiré cuando haya terminado con ese proyecto o tarea. Siento el orgullo que yo podré tener cuando me feliciten o cuando saquen una buena nota o simplemente cuando me den el trabajo que tanto aspiro. También puedo pensar en el dinero que generaré cuando haga ese trabajo o preste ese servicio. En fin, eso le dará un empujón de positividad a tu cerebro y será mucho más fácil ponerse en marcha. Recuerda, si estás desmotivado, piensa en la recompensa.